Como un manantial de tradiciones, como pueblo alegre y de paz Hola, buenos días, mi nombre es José Andrade y les presento a Susita Benítez Hoy venimos con todo el gusto del mundo a darles a conocer una maravilla natural que se encuentra en el municipio de Huixla, en el estado de Chiapas, en nuestro país, México Y les queremos hacer este video para que nos hagan favor de compartirlo en todo el mundo Nosotros tenemos amigos en diferentes partes del mundo que nos pueden ayudar a compartir esta maravilla natural Y pues queremos que este video se haga viral, ya que aquí Huixla, Chiapas es mejor conocido como la ciudad de la piedra Usted se preguntará por qué es conocida como la ciudad de la piedra Porque esta piedra es una de las más grandes del mundo y donde se encuentra en Huixla, Chiapas, México Por esa razón nosotros queremos pedirle tanto a nuestros paisanos huixlecos, a nuestros paisanos chiapanecos Así como todos aquellos que nos siguen en las redes sociales que nos ayuden a compartir esta información Esta piedra se encuentra aproximadamente a mil metros sobre el nivel del mar y tiene una altura aproximada entre 130 y 150 metros de altura Con una circunferencia de 600 metros, es decir, esta piedra es una de las dos más grandes del mundo Usted turista, si no sabe dónde viajar, dónde conocer, venga usted aquí a Huixla, la ciudad de la piedra ubicada en Chiapas Y aquí van a encontrar de todo tipo de servicios, aquí sobre todo es un ambiente ecoturístico Aquí van a encontrar comida, aquí van a encontrar seguridad, aquí van a encontrar gente muy amable Como nuestro amigo Eliver Ángel, que es aquí originario, nacido por acá Quien es nuestro guía en este momento y a quien le agradecemos toda su hospitalidad y toda su información Por el cual nos lleva a conocer esta maravilla natural Pero pues que nos cuente un poquito más Oliver de esta gran piedra, la más grande del mundo Según esta piedra estaba en Guatemala, lo trajeron cargando, pero que por aquí descansaron y ya no lo pidieron cargar Entonces pues aquí quedó en el estado de Chiapas y en los peruanos de Huixla Les voy a contar la leyenda que se dice de esta piedra Antes voy a hacer un paréntesis Hay mucha gente, mucho turismo de diferentes continentes que han venido a conocer esta Ahora les voy a comentar la leyenda Un brujo que venía de Chiapas de Corzo iba rumbo a Guatemala por una campana gigante para las fiestas patronales Como era una campana muy gigante, ahí en Chiapas de Corzo buscó a un hombre muy grande y que tenía mucha fuerza Llamado Juan No Entonces fueron por esa gran campana a Guatemala y ahí el brujo que entregaba la campana Les comentó que no podía tocar el piso porque se convertiría en piedra Entonces este brujo y Juan No venían de regreso Pero obviamente Juan No traía la campana cargando A la altura pasando Tuzantán, el municipio Y llegando aquí a los cerros de Huixla Es ahí donde les ganó el sueño Se quedaron dormidos y se convirtió la campana en piedra Es esta piedra grandísima Pues se dice que la campana era demasiado grande Al convertirse en piedra quedó de este tamaño Entonces el hechicero al quedarse dormido Juan y convertirse a la campana en piedra Errojó un hechizo y dijo que Juan No estaría aquí cuidando durante todos estos siglos la campana Por la misma razón también queremos invitar a todos nuestros amigos empresarios Tanto nacionales como extranjeros a que se echen una vuelta por Huixla A que se echen una vuelta por Chiapas A que quieran invertir aquí Aquí como lo venimos viendo el camino está muy bonito Desgraciadamente necesita algunos arreglos Pero yo sé que con una buena inversión Yo sé que con un buen proyecto ecoturístico Podemos sacar adelante no solo esta belleza natural Sino también que Huixla tenga la derrama económica que se merece Porque teniendo esta maravilla natural Tenemos que explotarla, tenemos que desarrollarla Estoy seguro que muchos de mis paisanos huixlecos no la conocemos Por esa razón es que queremos que la conozcan Este es nuestro hogar, este es nuestro Huixla Lo tenemos que presumir Y les invitamos a todo el mundo No nada más chiapanecos, no nada más mexicanos Invitamos a todo el mundo a visitar Huixla La ciudad de la piedra Un municipio que se encuentra en Chiapas En el estado de Chiapas, en el país de México Nos despedimos de todos y cada uno de ustedes Que Dios les bendiga mucho Muchas gracias por prestarnos la atención Y esperemos a todos que ayuden Que nos ayuden a compartir Que les den like, que comenten De que tenemos en nuestro municipio Una belleza natural riquísima Por favor, muchas gracias a todos Yo me despido, mi nombre es Lupita Benítez Pero también quiero comentarles Que aquí contamos con guías de turismo Te invitamos a que vengan a visitar nuestra belleza natural Tenemos acá, con sus mitos, con sus leyendas Con sus recorridos dentro de la cueva Entonces, si usted no conoce, venga usted a conocer Y aquí mismo le van a dar la información Hasta luego Para la mejor selfie Chiapas nos unen nuestras lenguas Nos unen que en el viento se respira Levantar, levantar ¡Gracias!